Si has empezado a invertir en bolsa y, más concreto en la criptomoneda Bitcoin, habrás visto que desde el pasado viernes está bajando de valor. Concretamente ha bajado desde los 65.000 dólares hasta los 50.000 dólares, ha descendido alrededor de un 10%. Este bajón del Bitcoin se ha debido a una corrección de la bolsa, por eso no debes de asustarte. Ya que, cuando empiezas a invertir en bolsa, debes de tener muy presente, que tienes el riesgo de perder tu dinero. Según comentan algunos profesionales, seguirá bajando hasta los 43.000 dólares. La gran subida que tuvo el Bitcoin, se debió al gran afán de muchos, que han decidido invertir en esta criptomoneda. Recuerda que, si decides invertir en criptomonedas, estas son muy volátiles, es decir, suben y bajan muy rápidamente y, además, no están respaldadas por ningún gobierno. Una cosa que debes de tener muy en cuenta, si quieres invertir en criptomonedas, es que debes de elegir bien tu broker, ya que, puedes sufrir una estafa como ha ocurrido con la plataforma TODEX.